Pues sí, es verdad, fíjese, toda la gente, toda la gente está contenta porque ella ha regresado otra vez. Y después está contenta. Feliz y contenta. No, la verdad es que le agradezco a los suscriptores ahí también por tenerle gran aprecio, por estar ahí presente, por extrañar a esta belleza, ¿verdad? Que es obvio, me tenía que extrañar. Y agradecerle a todos los suscriptores que siempre le han apoyado a mi mamá en los canales. Lluvias de bendiciones para ustedes. Millones de bendiciones para ustedes. Y que todo nos bendiga siempre también a cada uno de los suscriptores. Y salud y bendiciones para Doña Pati Jiménez también, que estuvo bien pendiente de mí, a la niña Agni Miguel. Doña Mayra. Bien, Doña Mayra, bastantes personas, se les agradece mucho. Sí, la verdad que sí. Bueno, y pues nosotros agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Una bendición más porque ayer no teníamos en qué sentar la gente y pues ahora gracias a Dios ya hay donde sentarse, ¿verdad? Otra bendición más para nosotros. Así es, pero este... Y que siguen viendo las bendiciones a pesar de lluvias y tormentas, rayos y centellas, pero aquí estamos siempre con la bendición de Dios. Así es, como bien dicen que cuando Dios está con uno, nadie contra uno. Así es de que bueno, nosotros estamos aquí en un video más de chambreando, ¿verdad? Estas mujeres son bien chambrosas porque quieren estar metiéndome cizaña a mí de chambre, pero a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta eso del chambre, yo mejor me aparto porque... Usted cállese, más chambroso. Sí, me gusta, eso sí. Yo pensé que aquí estaba, mejor me voy a... Véngase para acá que va a venir el patrón a terminar lo que es la pintura. ¡Qué gracioso el patrón! La risa de... ¿Le hablan allá? Tan fingida. Y a la fuerza. ¡Ay, qué bicho más bruto! ¡Ay, cómico! Se vino la... Ceci. A ver. Acaba de llegar de los días del cielo. Y va a colaborar también porque viene a comer. Mire, me sientes ahí a la par de Don Miguelito. A ver. Aquí estoy mejor. Aquí es el esposo de su futuro esposo. Tras de cámara, dice que quiere estar él. Aquí detrás de cámara. Ahora voy a oír los chambres suyos. ¿A usted lo que le encanta es estar oyendo? Hablemos de él, pues. ¿A qué le va a dar veneno ya? Sí, que le gusta. De la del peñón, quiere hablar. A ver. Pura tanqueta de su cuerpo. Todo desfigurado ya. ¿Cuál es esa? ¿Verdad ahí, Don Morán? Mira la pancita. Mira la pancita bien reducida. Esa pancita es porque se está haciendo grueso. Ay, sí, sí, se está engordando, come. Iba a que Marvin se está engordando. Marvin, como que es algo loco. Hay unas suscriptoras que dicen que ustedes lo joden a nosotros, que ellos lo joden a nosotros como anchas y ya están anchos ellos también. Ellos están anchos. Sí, porque mire, no estaba así. Cuando yo lo conocí, no estaba así. Cada vez que él se pone así, como guardando dieta, como andando de birriondo, como cuando agarra alguna bramita por ahí, él se pone así. Estoy hablando de Smiley, no estoy hablando de usted. Pongan los cuernos. Otra vez. No, pero como hoy está rellenito de amor, pues también está rellenito de amor. Uy, el amor. Uy, casi no. A la vuelta. A la vuelta. Pues sí. Pues sí. Chambreamos, pues muy chamb. Chambreamos. Chambreamos porque hubieron varios que andaban ahí marcados ahora. ¿Verdad que sí? A ver quiénes eran. Mujer, usted dejé andar de coqueta haciéndole chupetes a chupetes. Le andaba haciendo César bien, claro. Dijo que ella se lo había hecho. Mire que César bien apenado. Y mire, no se va a morir luego porque mire, ella viene repuntando. Yo ya le dije que yo respeto a los hombres casados. Eso, mire. Sí, señor. He dicho. Respeta a usted. Pues sí. Sí, la verdad es que los hombres casados hay que respetarlos. Así es. Así es. Ah, pues entonces respete ahí a César porque ya está casada. No, yo lo respeto. Mira, lo dije miles de veces, lo dije ya, que yo a César lo respeto. Pero por qué lo juegue? Sí, lo respeto por el hombre. Mire, de veras, ¿por qué? ¿Por qué la jode mucho los bichos con él? Porque me dejaban con él en los bailes, en la pareja de bailes. ¿De ahí les ha agarrado eso? No, no es eso. ¿Y de qué? ¿Por qué? Pues entonces expliquen ustedes. Eso viene desde muy atrás. Ah, pues explique usted que usted sabe. Ahorita viene César, vamos a explicar por qué le andan diciendo que usted le ha ido los chupetes. Aclaremos, 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 aclaremos. Ajá, usted, como aquí estamos enchambreando, va? Ahorita lo vamos a interrumpir. Que aclare y que diga que por qué. Ah, porque explique para aquí. Dice él que hay chupetones. Por eso para que le dejen claro a todo el mundo. A la Mari también. Venga, César, que queremos platicar un chupetón muy serio. Acúrese, debe estar con chorros de mostaza, dijo el patrón. ¿O quiere chorros de aclaración? Es que a usted lo estamos esperando. Diga, ¿qué quiere aclarar? Vení, hombre. No, tenemos que ir a casa cerrada. Vení, hombre. Encerrado luego. Vaya, viene el otro. ¿Va? Vení. Casa cerrada también. Fíjense que para acá se ve bien clarito. Para allá se ve oscuro. Y para allá se ve oscuro. Y a mí me gusta con José. ¿Va? Ah, sí. Ya fueron todos para allá, hombre. Ya fueron todos. ¿Y dónde vamos a empezar? Que no aquí, pues. Yo no sabio, dijo Pedro. Más bien así me estuvo preguntando. Que si aquí era la... Yo creo que está graciado. ¿Se iban a revenir o allá? Si usted todo el tiempo anda así. Sí. Vení, hombre, mentira. Vení. No, no se vaya hasta que todo aclare. No, ¿aquí? Sí, en el alto, chulo, lo picado. No, no había nada. Ah, yo ayer al lado. ¿Dónde te pico la cara así? Sí, me venía. Qué barbaridad. ¿Y a dónde te picaron? Y aquí me picó también. Sí. 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 ¿Y a dónde andaba? No, no, no. No, no, no. No, no. Yo ayer en este asile, no. No, ahí están los panales. Sí? Ah, a burgar panales antes de haber puesto así como son. Sí. ¿Te vente? ¿No se me iba a tragar? Sí, que otro pan. ¿Te vente? ¿Te vente? ¿Te vente, Juanco? Vente a loco ahí. Vente a loco ahí nomás. Y ahí son 40 pesos. Pero tienen que darnos unos 50. ¿Loco queden? Sí. Ah, de verdad. Sí. Más. Más. Más todavía. Ajá. Más todavía. Sí. Alfredito. Sí, me llegó el mes. No, porque él no está trabajando en el tíger. Sí, es un querido bombón. Así que yo también no puedo usar cómo estoy trabajando. ¿Qué fue eso? ¿Tú vas a pintar? Vamos. Mira, Miriam. Mira, Miriam, es tu cumpleaños. ¿Lily? ¿A pintar? Vamos. Te pinten los cuernos con otro. ¿Cómo? Pues sí. Le pinté los cuernos a la mujer con otro. Ahí te pongo mañana, Marquette. Jajaja. Veníte, hombre. Veníte, hombre. Chicas, veníte, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé a qué iba a venir su patrón. Ahí va a venir. A qué hora iba a venir, Miriam. ¿Qué es eso? Que tenemos la silla de los acusados. Jajajaja. No, usted mismo se dijo. Bien. Lo malo. La verdad que no sé. ¿Para qué? Voy a jugar un partido muy importante. Menos 20. Jajaja. Yo pensé que algo importante me iba a decir. Váyase, váyase. Miren, acaba de venir. Acaba de venir Miguel y no me quiso dar la primicia. Pero yo la voy a dar aquí, va. ¿Quién quiere que la dé? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que dé la primicia de lo de Miguel y Jessy? Ah, video. Ahí hay que preguntarle algo. Velo a usted. Mejor no. No, no. No, no la ganas porque solo yo y ellos la aceptan. No, ya sé yo también. ¿Y la chambrosa está buena? Sí, pues. No. Ya pasa. Ya pasa ahí. ¿Está bueno o malo? Váyanse para adentro entonces. Está bueno váyanse. Nos discriminan, está bueno. No. me llamo la集... Le pegó a mainlandela, como todo alborotado no sabes. Te Ministry estaba como que estaba macho. No, había, que ella ya estaba mal... Nadie se le dio ¡Nada! Sin más que tierra está en presenting! Ya ves... Es el hermano de malo, ¿Los dos hermanos de malo van allá? O yo, es uno primo no sé. ¿Un primo váyan? Ah? La de mi hermano, Dios mío. ¿Va que es su hermano? Uno? Dos acér V pasar la madre más atrás. Vaya que es su hermano... bueno, uno es primo pero como que fueran hermanos juntos en criado Sobrino es uno Sobrino es uno suyo Allá viene este Aníbal Venga Rubén Pues si entonces así vamos a empezar Pues si Don Morán Creo que él se llama José Adolfo Morán José Adolfo Morán José Rodríguez Nos vemos en otro video más mejor aquí en Chambreando con la gruesa